Renunciaron a eso. Y esos mismos recursos fueron canalizados para ayudar a la llegada del capital extranjero. O sea, nosotros mismos financiamos la llegada del capital extranjero. O sea, los grupos dominantes financiaron la llegada del capital extranjero y renunciaron a los propios espacios de autonomía. Esto yo lo traigo a colación porque hace parte de la historia de este continente. Muchas de las cosas que están ocurriendo hoy día no son nuevas. Son de las estructuras, no diría ni económicas ni políticas, sino culturales. Una mentalidad de subalternidad total. Hasta el punto de no querer nunca construir, como lo quiso la burguesía en el siglo XIX, de construir un proyecto de nación. Ahora no. Examinemos eso. Porque eso debemos examinarlo si queremos realmente reconocer los espacios de construcción de un proyecto de nación en el contexto de la globalización. Eso supone muchas cosas, pero una que es la única que yo puedo destacar entre ustedes ahora es saber leer la realidad. Sepamos leer lo que son los empresarios nuestros. Sepamos leer lo que son los sindicatos nuestros. Sepamos leer lo que son las organizaciones culturales. Sepamos leer lo que es la sociedad civil. Y no andemos, digamos, comulgando con ruedas de carreta de creer cualquier cosa sobre la sociedad civil. Creemos tantas cosas sobre la sociedad civil que no sabemos lo que es la sociedad civil. En este momento hay textos muy eruditos que no se escribieron en este país, por lo tanto pueden no dar testimonio a este país. En Chile y en Argentina, que demuestran que no hay un concepto claro de lo que es la sociedad civil. Si no hay un concepto claro de lo que es la sociedad civil, tampoco tenemos un concepto claro de lo que es ciudadanía. Sin embargo, ¿de qué más se habla en el continente en este momento? De ciudadanía, de participación. Aquí estamos en problemas muy severos. Que suponen una lectura de esas dinámicas económicas, de esas dinámicas que no son solo económicas, que son económicas y políticas. Que son políticas y culturales. Porque evidentemente estamos en presencia de una ofensiva muy poderosa de lo que en términos de Gramsci llamaría la imposición de un bloqueo histórico que nos impide ver las cotas fuera de los límites del discurso dominante. Un discurso dominante que no es solamente trasladado por la inversión extranjera, es el discurso dominante que es reproducido por las universidades, que es reproducido incluso por nosotros mismos en el cómo resolvemos nuestros sistemas de necesidades. El sistema de necesidades también es un mecanismo de reproducción, de un discurso dominante. Estamos en presencia de lo que algunos han llamado la religión de la mercantilización. O, para decirlo de manera más clara, estamos enfrentando un fenómeno nuevo, que es la mercantilización de la subjetividad de cada uno. Y esa mercantilización, que cada uno se transforma en mercancía en un mercado, aunque sea simbólico, nos está impidiendo reconocer la realidad que nos determina y nos está impidiendo, eso es más grave, reconocernos a nosotros mismos como sujetos constructores. Nos está minando, debilitando, corroyendo nuestra propia seguridad en nosotros mismos. Y eso evidentemente es algo que debe ser objeto de una discusión. Detrás de lo que estoy señalando, lo que está presente es una pérdida de los referentes de pertenencia colectiva. En este momento la gente joven, por ejemplo. Pienso la gente joven, la gente de menos de 29 años, o la gente de menos de 30 años, ustedes también siguen siendo jóvenes, hago excepción a la demografía. Es la carencia de referentes colectivos. Como me lo dijo una vez un alumno en lo UNAM, para ustedes estaba claro desde donde ustedes pensaban. Claro, porque nosotros pensábamos desde el cambio y pensábamos que el cambio era la ley histórica. O pensábamos desde movimientos sociales, como tuvieron la posibilidad de ustedes hacerlo durante muchísimos años en Centroamérica. Pero ella me preguntaba, y ahora nosotros los más jóvenes, ¿desde qué colectivo podemos pensar? Esa es la gran novedad del movimiento de los 132. Esa es la emergencia de los jóvenes, en el fondo no es en sí mismo todavía un sujeto social, pero es un referente. Un referente de pertenencia colectiva desde el cual se puede organizar un pensamiento diferente, incluso al pensamiento crítico que ellos están recibiendo. Se pierden los referentes colectivos. Si se pierden los referentes colectivos, nos quedamos sin tiempo. Si nos quedamos sin referentes colectivos, no podemos pensar la historia. Porque la historia es una construcción, como recordaba Brenny, que articula a los sujetos sociales con los individuos. No podemos seguir pensando que la historia no la piensan más que los colectivos, sin sujetos individuales. Son los sujetos en el colectivo. Es lo que Gramsci llamaba el movimiento molecular del colectivo, que es el movimiento de todas las gentes en el colectivo. Y en este contexto, yo quería terminar con una reflexión sobre la importancia en este momento de los actores políticos. Yo creo que en este momento, en general en el continente, se requiere la conformación de actores políticos que tengan o puedan tener muchas características. Es muy difícil sintetizarlo, pero trataré de sintetizarlo en dos palabras. Que tengan, en primer lugar, una visión clara de su realidad. Y esa visión clara supone que sean capaces de una lectura. No inventársela. Necesitársela. Leerla. O sea, recuperar, en sentido estricto de la palabra, lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, de proyectos. Eso supone coherencia ideológica. La coherencia ideológica no supone dogmatismo ideológico. Supone compartir ciertas matrices ideológicas frente a las cuales, o con las cuales, se pueden desarrollar pensamientos incluso en muchas direcciones. Bienvenido, en ese sentido, la discrepancia dentro de esos marcos, esos marcos de construcción ideológica. Porque la historia no es lo suficientemente sencilla como para quedar encajada, digamos, en una sola visión. Lo que sí supone es tener ciertos parámetros, en este caso valóricos, desde los cuales organizar un pensamiento de construcción. Yo pienso de determinados valores. Y pienso del valor, desde el valor, por ejemplo, nación, o pienso del valor, identidades colectivas, o pienso del valor, justicia, libertad. Esos son parámetros ideológicos fundamentales que pueden permitir muchos discursos, pero desde ellos mismos, no discrepando de ellos. El gran desafío es que esa coherencia en el pensamiento tiene que estar dispuesto, y ahí viene la creatividad de esa coherencia ideológica, que las experiencias del pasado a veces se perdió. Esa coherencia ideológica tiene que estar lúcidamente organizada de manera de saber historizarse. Eso de la historización quizás es la clave, que une el trabajo académico-intelectual, más que académico, el trabajo intelectual, teórico-intelectual, con la militancia política. El problema es la historización. ¿Qué significa la democracia hoy? ¿Qué significa la participación ciudadana hoy? ¿Qué significa la ciudadanía hoy? ¿Qué significa la sociedad civil de hoy? ¿Qué significa la inversión extranjera? ¿Qué significa la división del trabajo? ¿Qué significan las transformaciones tecnológicas? Son todas categorías que admiten ser significadas de manera muy adecuada según los contextos, porque estas afirmaciones pueden tener una significación muy distinta en Suecia que en El Salvador, o en El Salvador, y en Colombia, o en Colombia, y en Brasil, o Chile, o en Argentina. Es decir, yo comparo a Chile y a Argentina, países tan semejantes en muchos sentidos, y muchas de las cosas que se están haciendo en Chile no pueden ser significadas de la misma manera en Argentina, o en Argentina no pueden ser significadas de la misma manera en Chile. Es decir, esto es leer la historia. Eso supone que los valores, los valores ideológicos, y también los valores, estoy exactamente hablando, axiológicos, necesitan ser historizados. Porque esto creo que es la gran herencia, en mi opinión, que nos dejó Marx. La gran herencia, en mi opinión, de Marx, y retomo lo de las lecturas categoriales que recordaba Dreni, es simplemente la siguiente, como lo dijo alguien. La grandeza, la genialidad, diría yo, de esa propuesta, que en mi opinión no ha tenido superación, en mi opinión personal, hasta hoy, es que es la única forma de organizar el pensamiento capaz de crecer con la historia. y eso es muy grande, porque en realidad, como el mismo Marx dijo, yo no soy marxista, él no podía ser marxista, porque ese marxismo que había nacido en Manchester, en la Inglaterra de fin del siglo XIX, es un capitalismo que se agotó, no podemos nosotros reducir su pensamiento a ese capitalismo mantesteriano, que pasa con hoy, y ahí viene el problema de cómo construyo las ideas, de cómo construyo las categorías, esa lógica de construcción, que es cómo me coloco frente a la realidad, son las grandes enseñanzas, esos grandes textos de él o de otros. Y en esa misma medida, en que ustedes puedan leer autores de aquí mismo, o de México, o de cualquier otro lugar, que les enseñen no solamente a repetir consigna, a repetir conclusiones que pueden ser obsoletas, porque la historia es fundamentalmente dinámica, si encuentran esos textos que les dan instrumentos, que les potencien sus capacidades personales en los contextos en que cada uno de ustedes vive, y para los problemas que ustedes se están planteando, desde saber ubicarse históricamente, si les proporcionan esos instrumentos, esos textos se mantienen válidos, esos textos son más allá de los dogmatismos teóricos y de luego más allá de los dogmatismos ideológicos, son formas de colocarse ante la historia, formas de redescubrir los nuevos significados que pueden tener esos instrumentos de razonamiento según las nuevas circunstancias. Yo creo que es uno de los retos, pero eso supone formación, eso supone disciplina intelectual, una formación y una disciplina intelectual que evidentemente para que tenga sentido en el contexto actual, tan acuciante del continente, requiere también del compromiso y ese compromiso es el que yo resumo en el título de esta conferencia como el compromiso con visiones de futuro, el compromiso con utopía, el utopía en el sentido de lo posible de construirse, no por invocación desde una metafísica inexistente, no, sino construido desde las propias circunstancias que estoy enfrentando todos los días y en el sentido ese presente potencial es el que se abre más allá de la contingencia si se lee desde esas exigencias de futuro la sociedad que quiero construir, no que espero que se construya, sino que construyo todos los días a pasos pequeños pero constantes, eso es lo que me permite potenciarme a mí también como sujeto y vencer esa minimidad de sujeto a que nos quiere arrumbar el capitalismo. Muchas gracias. Aplausos